Así que no, vamos a hacerlo No, 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 no Coño, venga, luces Joder, sí que estaba frío la hija puta, eh Ven, ven, ven Dormino, nerea Te quiero Y yo a mi hermana, porque a ver si en Córdoba termina de nacer original Cabral Estoy carachada Estoy carachada No, no, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no.